Pistoleros famosos, seguí con ustedes esta noche para presentarles este corrido inédito que lleva por nombre El Cachas Blancas. Saludos al compa Paco, al compa Manny. ¡Márquenlo como te abarbas! Le sube el tiro a la superesa de las Cachas Blancas de 38 el calibre, una chulada de escuadras en la del diablo en los ojos cuando al compa la descarga Aquí no busquen problemas porque se accionan mi gente los que lo han intentado Los he topado de frente, lo que tengo no he ganado y no hay quien me lo quite Aprecio a mi familia, de apellido Valencia Somos el sur de Jalisco, de sangre, de calitlén Si nos equivoquen amigos, aquí también somos gente La cicatriz de mi mano me trae sangre en todos recuerdos desde ahora ya en la campesina Y carnalíos enfrentamos gente que a mi me buscaba por un mal entendimiento Con mi super en la mano, mi pistolero se a un lado Se esconde el solero verde Se esconde el solero verde Saben que esto va pa' largo ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina